Al llegar el ataúd portando el cuerpo de Eduardo Galeano, la gente que esperaba desde temprano en las escalinatas del Palacio Legislativo de Montevideo, le dio la bienvenida. Y desde ese momento no cesó la peregrinación para rendirle un último homenaje a uno de los escritores más reconocidos e influyentes de Uruguay y Latinoamérica, quien marcó a toda una generación. De la generación del año 60 y del 70, de las luchas y de las insurrecciones y de los reclamos por justicia, por libertad, por igualdad, eso es Galeano para mí. Y cuando pasé frente a su féretro, lo único que atiné a decir es gracias compañero por ayudarme a pensar. El escritor Eduardo Galeano murió el lunes en Montevideo a los 74 años debido a un cáncer de pulmón con el que luchó durante varios años. Una cola de gente que no se detuvo durante toda la tarde para rendirle homenaje a uno de los escritores uruguayos más importantes de las últimas décadas y a una de las voces que con más fuerza hizo escuchar en la región el discurso anticapitalista, antiimperialista y latinoamericanista. Acompañando a la familia de Galeano, entre los visitantes hubo cientos de uruguayos y también muchos extranjeros quienes intentaron explicar el impacto que consideran que la obra de Galeano dejó en la región. Una huella profunda en la memoria colectiva, en la construcción de esta América Latina que somos hoy. El vicepresidente venezolano llegó acompañado por su esposa, una de las hijas del fallecido mandatario de Hugo Chávez. A manifestar nuestro profundo dolor por la pérdida física de Eduardo Galeano, que ha sido un sembrador de conciencias, conciencias que hoy estamos cosechando ya en nuestros pueblos. Pido un aplauso enorme para Eduardo Galeano aquí en esta sala. El gobierno uruguayo en pleno estuvo presente en el homenaje a un hombre que, según dijeron, influyó personalmente en cada uno de ellos. A mí me impactó enormemente las venas abiertas de América Latina, sin lugar a dudas. Viví dos instancias con ese libro de Eduardo Galeano. Uno cuando lo leí por primera vez. Realmente me impactó. Y la segunda vez fue en una cumbre americana, creo que fue en Trinidad y Tobago, donde el presidente comandante Chávez le regaló al presidente Obama un libro de las venas abiertas de América Latina. También concurrió a despedirse el expresidente José Mujica y un amigo personal de Galeano. Siento mucho no poder volver a tomar vino con él, ni a charlar de cosas cotidianas, ni a hablar de fútbol, o de literatura, o de política. Lo siento muchísimo. Pero le agradezco la vida, los años que me ha regalado de poder hacerlo. Quien aseguró que cree que la obra de Galeano no muere con él. No sé quién ha dicho que Galeano era la reserva moral de la izquierda. Y yo creo que también estoy de acuerdo con esto, pero lo que no creo es que esta reserva moral esté agotada. Para CNN, Darío Klein, Montevideo.